Quiero empezar agradeciendo la invitación del Gobierno del Estado de São Paulo para pronunciar una conferencia en este seminario. Quiero hacerlo especialmente en la persona de mi buena amiga, la doctora Evelyn Levy, y también excusarme por mi imposibilidad de hablarles en portugués. Espero que, a pesar de todo, aquellos que no han tomado los auriculares de traducción simultánea puedan seguir razonablemente bien mi presentación. Es esta la primera ocasión en que tengo la oportunidad de visitar São Paulo. Espero que no sea la última y espero que el sabor que les quede a ustedes después de oírme facilite nuevas presencias entre ustedes. El secretario Madera, en una frase, en sus palabras de presentación, resumía desde mi punto de vista de manera elocuente el marco, el escenario en el que se ubican los principales desafíos de la gestión de las personas en el sector público en nuestra época. Él hablaba de mejorar la calidad del gasto público sin incrementarlo. Es una manera corta y precisa de hablar de los dos grandes elementos de presión que en estos momentos inciden sobre los sistemas públicos en todo el mundo. ...de una sociedad cada vez más demandante y cada vez también más exigente, más capaz de distinguir lo bueno de lo malo. Y, por otra parte, las presiones hacia la eficiencia, obligadas por el hecho de que esta mayor demanda cuantitativa y cualitativa no se ve acompañada por un incremento de la disponibilidad de recursos. Las dos fuentes tradicionales de financiación de las respuestas públicas, el recurso al ingreso tributario y el recurso al déficit público, están hoy vedadas por consideraciones de política económica y de competitividad de las economías de los países. Por eso, cualquier reflexión sobre la gestión del empleo y los recursos humanos en el sector público no puede ser descontextualizada, ajena, a estas preocupaciones centrales de los gobiernos de nuestra época. En todo el mundo, repito. Y ello conduce a un diagnóstico que, evidentemente, debe ser un diagnóstico nacional, un diagnóstico en cada entorno institucional. No podemos simplificar las cosas hasta el extremo de decir que en todos los países y en todos los entornos ocurren las mismas cosas. Pero sí podemos hablar de que, al menos, algunos rasgos comunes de diagnóstico coinciden hoy en cuestionar paradigmas de lo que podemos llamar la administración burocrática y la traducción de la administración burocrática en lo que respecta a la gestión del empleo y las personas. Algunos elementos básicos de este diagnóstico son los siguientes. De una parte, los sistemas públicos de gestión de las personas adolecen de un exceso de uniformidad y regulación. Es decir, tenemos demasiadas normas y normas demasiado iguales, poco respetuosas con la diversidad, con la heterogeneidad de los sistemas político-administrativos y sus organizaciones. Tenemos muchas normas e iguales, lo cual no quiere decir siempre que las normas se cumplan. Tenemos altas dosis de incumplimiento de las normas, coexistiendo con un marco rígido. El problema es que el incumplimiento no es una salida, no es una salida razonable, porque incorpora externalidades negativas adicionales a la pura existencia de la rigidez normativa. Por lo tanto, uno de los desafíos, indudablemente, es un desafío de simplificación y, sobre todo, de ruptura con el uniformismo a la hora de regular. Una segunda patología, un segundo pecado capital de los sistemas de empleo público, es un exceso de protección. Incluso en países en los que, aparentemente, no debiera ser así, como ocurre en muchos países de Latinoamérica, paradójicamente, se produce la coexistencia de sistemas de tipo clientelar, basados en el botín político, con elementos considerables de rigidez y de protección de los empleados. Hace ni siquiera un año, le oí en primera persona decir al presidente de la República de Colombia, al presidente Uribe, en nuestro país es muy fácil entrar en el empleo público y muy difícil salir de él. En buena medida, estaba queriendo aludir a dos déficits habituales en los sistemas de la región. Un déficit meritocrático es demasiado fácil entrar cuando se tienen, naturalmente, los contactos políticos o personales adecuados, pero es muy fácil salir porque, una vez dentro, los mecanismos corporativos, los mecanismos de rigidez del propio marco, dificultan a los gestores, en ocasiones, prescindir de aquellas personas que no merecen continuar. Por lo tanto, las dos cosas seguramente son ciertas. Hay un exceso de barreras a la movilidad y a la promoción, es decir, a los movimientos laterales y a los movimientos hacia arriba. Encasillamos con frecuencia al empleo público en estructuras excesivamente rígidas que dificultan el pleno aprovechamiento de los recursos. En ocasiones, la movilidad existe, pero se parece más a un derecho subjetivo de las personas que a una facultad de la organización para moverlas allí donde son más aprovechables. Esto, como luego diré, debiera dar lugar a la elaboración de nuevos, a la consecución de nuevos puntos de equilibrio entre las aspiraciones en presencia. Hay en general una prioridad de los méritos formales sobre las competencias y el rendimiento como base para los mecanismos de reconocimiento y de progreso profesional. Todavía hoy, el peso de la antigüedad, de los diplomas, de la realización de cursos no evaluados, del transcurso del tiempo en el desempeño de las tareas, tiene un papel predominante sobre la evaluación real de los aprendizajes del potencial del rendimiento. Hay un déficit importante de producción de competencias directivas. Hay pocos directivos, dirigentes, simplemente porque los directivos no estaban, por decir así, en el guión de la administración burocrática. Las necesidades de directivos son una de las claves de los desafíos de nuestra época y a ella le dedicaré posteriormente unas palabras con alguna extensión. Las relaciones laborales con frecuencia se plantean en el sector público en términos de confrontación de poder. Hay una característica en estos momentos en toda Europa. Desconozco hasta qué punto se da también en los países de la región y en concreto en Brasil. El sindicalismo de confrontación prácticamente ha desaparecido del sector privado y se encuentra ubicado de manera exclusiva en las organizaciones del sector público. Probablemente por la falta del efecto moderador que tiene la necesidad de mantener el empleo y la competitividad de las empresas, en el sector público con frecuencia los mecanismos de confrontación prevalecen sobre los de acuerdo y dan lugar a relaciones laborales que dificultan frecuentemente una gestión eficiente de las personas. Por último, hay un exceso de centralización de la función de recursos humanos en el diseño de las estructuras públicas que conduce al alejamiento que produce por lo tanto menor calidad en la toma de decisiones, que reduce el impacto de estas decisiones sobre la realidad y que además provoca el desentendimiento de los gestores respecto de las cuestiones que afectan a las personas que dirigen. Este sería un diagnóstico común, reiterado, como mínimo en los países del ámbito OCDE y que yo creo por la experiencia que tengo en visitar países latinoamericanos que en buena medida puede ser compartido también aquí. ¿Cuáles son en este marco de diagnóstico las nuevas tendencias y las líneas de reforma que apuntan? Algunas de las principales nuevas tendencias son las siguientes. en primer lugar vivimos en todo el mundo una puesta en valor creciente de la gestión de recursos humanos o si ustedes quieren de las personas. La preocupación por las personas o mejor el entendimiento de que las personas son la clave del funcionamiento de las organizaciones como decía Evelyn citando al gobernador en su primera intervención es hoy un valor crecientemente compartido. Son pocos los escritos sobre organizaciones sobre competitividad de las empresas y de los países producidos en los últimos años que no destaquen la importancia del capital humano la importancia del talento la importancia de los activos que constituyen las personas. Es verdad que en ocasiones la retórica se impone a los hechos. Es verdad que a veces son proclamaciones son eslogans más que prácticas reales. Es verdad que detectamos contradicciones entre aquellas empresas que proclaman reiteradamente las personas son nuestro principal activo y luego producen reestructuraciones y reducciones masivas de personal simplemente para provocar artificialmente la mejora de la capitalización bursátil el incremento del valor de las acciones en los mercados de capitales. Todo eso es cierto pero lo que ocurre es que la realidad que nos rodea en estos momentos es paradójica y en ese contexto paradójico no cabe duda de que las personas son hoy más valoradas que lo han sido tiempo atrás y que se consideran en mayor medida clave del éxito de las organizaciones y esto ha penetrado en el sector público y hoy la tendencia también a creer en el papel predominante de las personas se ha incrementado. Al mismo tiempo el sector público ha ido interiorizando los valores de la gestión los valores del management. Reparen en que digo valores y no técnicas o instrumentos porque lo importante no es que se introduzcan la dirección por objetivos o el balance scorecard lo importante es que se incorporen a las administraciones los valores del esfuerzo de la responsabilidad de la orientación a resultados. Estos son los principales valores del management que incorporar porque además luego las técnicas necesitan muchas veces procesos de adaptación considerables y porque por otra parte las técnicas solo están en condiciones de manejarlas eficazmente personas imbuidas de los valores propios de la gestión. Hay una mayor permeabilidad entre el sector público y el sector privado que ha ayudado a todo esto y también una tendencia a personalizar la gestión de las personas. Con ello quiero decir que empieza a verse claro que al margen de los puestos de las estructuras de los procesos de los colectivos de las profesiones de todos los clusters en los cuales podemos encasillar a la gente en términos de gestión del talento cada persona es única e irrepetible y ello nos conduce a mecanismos de gestión de los recursos humanos que tienen en cuenta esta individualidad. La empresa individualizada se titula uno de los últimos libros de Sumantra Gossal uno de los grandes teóricos de la organización y del management contemporáneo reciente me fallecido el año pasado. La empresa individualizada ya no es la empresa diversificada es la empresa poblada por individuos cada uno de los cuales expresa su propia personalidad y esta tendencia a la personalización se introduce también en el mundo de la gestión del empleo público. Estas nuevas tendencias están alimentando algunas claras líneas de reforma de la gestión de los recursos humanos. Yo voy a sintetizarlas en cuatro y voy a centrar el resto de mi exposición en ellas. Flexibilizar las prácticas de gestión reposicionar y descentralizar la gestión de recursos humanos reorientar las relaciones laborales y potenciar la función de dirigir. Pondré un especial acento en esta última. Empezaremos hablando de flexibilidad. La palabra flexibilidad es una palabra acusadamente polisémica llena de significados diferentes. cuando a un trabajador español en el sector textil hoy en plena crisis por la competencia china se le habla de flexibilidad lo identifica prácticamente con un negro futuro de desempleo. En cambio cuando un gestor habla de flexibilidad habla de poder obtener resultados manejando más eficazmente de las cosas. Algunos empresarios cuando hablan de flexibilidad hablan de un intento de convertir los costos de personal todos ellos y en todo momento en costo variable cosa que no siempre es posible ni siquiera es siempre recomendable. Por lo tanto la palabra flexibilidad tiene muchas nociones muchas acepciones. ¿Qué están queriendo decir la introducción de prácticas flexibles en el sector público? Pues básicamente algunas de las cosas que tienen ustedes ahí en la diapositiva. Quiere decir por ejemplo una diversificación de las modalidades de contratación en las que junto al empleo fijo y estable tradicional se multiplican las formas de vinculación temporal la contratación por proyectos la contratación a tiempo parcial el empleo compartido la presencia de freelancers en las organizaciones la aparición de consultores de proceso que prácticamente realizan tareas junto a los empleados tradicionales como dice un experto sueco en recursos humanos lo decía hace poco en mi escuela en Barcelona uno de los problemas que tiene un director sueco de recursos humanos en la actualidad es que cada vez tiene más dificultades para saber a quien hay que invitar al party de navidad porque quien es empleado y quien no es algo que hoy está más difuso que en otras ocasiones flexibilidad quiere decir diseño de los cargos en forma más polivalente romper con las visiones con las descripciones exhaustivas de tareas que conducen a actitudes defensivas de las personas frente a los cambios esto a mi no me corresponde hacerlo esto no está en mi descripción por lo tanto la tendencia en materia de diseño de cargos es una tendencia a formas más flexibles de descripción y de asignación de las tareas a las personas la incorporación de la gestión por competencias en especial a la selección y a la promoción antes se ha hablado también en la mesa inaugural en definitiva todo esto arranca de una concepción que hoy es transversal a lo privado y a lo público el éxito en el trabajo no depende únicamente de la excelencia técnica de la especialización técnica en ocasiones ni siquiera la excelencia técnica es el elemento más importante del éxito en el trabajo hay otra serie de cualidades de capacidades que llamamos competencias en general que a veces son más difíciles de explorar puede que más dificultosas de desarrollar pero que en definitiva deben ser identificadas si queremos definir perfiles de idoneidad de las tareas y queremos especialmente gestionar bien las políticas de desarrollo de las personas adecuando los perfiles personales a las tareas que deben realizarse hay un intento de dotar de mecanismos más flexibles a la movilidad tanto funcional como geográfica yo antes les decía aquí de lo que se trata es de conseguir puntos de equilibrio entre la aspiración legítima de las personas a desarrollar su trabajo allí donde este les resulta más gratificante y la necesidad de las organizaciones de que lo realicen allí donde las personas resultan más eficaces conseguir puntos de equilibrio razonables entre estas dos aspiraciones requiere mecanismos flexibles de movilidad hay un intento por introducir la evaluación del desempeño no es precisamente la tarea más fácil en la gestión de los recursos humanos como saben seguramente muchos de quienes están aquí la evaluación del desempeño significa entre otras cosas disponer de mandos de directivos capaces de implicarse en una tarea a veces ingrata para la que muchas veces no están preparados supone diseñar instrumentos adecuados para evaluar con objetividad el desempeño de las personas pero supone sobre todo condiciones organizativas capacidades organizativas de las que no siempre se dispone no obstante evaluar el desempeño de la gente es extremadamente importante para gestionar bien a las personas y por lo tanto esta es otra sin duda de las líneas de flexibilización a las que hay que hacer referencia lo mismo que la incentivación del rendimiento hablamos de la creciente utilización de formas de retribución variable ligadas al rendimiento ligadas a los resultados o ligadas al desempeño así como la posibilidad de supresión de empleos en ciertos casos esto es algo que naturalmente se produce en aquellos países en los que rige el principio de la inamovilidad del funcionario en su profesión esta inamovilidad tiende a ser respetada porque es una protección frente a la arbitrariedad frente al despido arbitrario frente a la politización incluso de la administración pero no puede ser considerada se piensa hoy un derecho absoluto y por lo tanto hay a veces circunstancias técnicas organizativas económicas de producción de servicios que obligan a la supresión de puestos de trabajo en ciertas condiciones y los regímenes jurídicos del empleo público deben prever que esto sea posible en casos al menos en casos extremos les diré que por ejemplo esta flexibilidad no ha llegado al régimen jurídico de mi país de España en el que ni siquiera el dictamen de una comisión de expertos de la que acabo de formar parte y que acaba de producir un informe para el gobierno sobre un nuevo estatuto del empleado público ni siquiera ahora se ha decidido asumir esta reforma en concreto en esta materia desde luego que de en absoluta minoría por último pero no lo menos importante flexibilidad está queriendo decir una ordenación distinta plural diversificada del tiempo de trabajo el tiempo es uno de los elementos centrales de los escenarios laborales contemporáneos en el sector privado pero también en el sector público manejando mejor el tiempo de trabajo se pueden obtener enormes ganancias de productividad el secreto seguramente y lo difícil es conseguir estas ganancias haciendo además que las personas también ganen en una mejor ordenación del tiempo algunas experiencias nos muestran que es posible verdaderamente combinar mejoras de productividad por ejemplo definiendo jornadas anuales semanas eventualmente de cuatro y de seis días retenes de horas extraordinarias posibilidades de compensación de horas extras por tiempo libre etcétera es posible combinar esto con jornadas flexibles con teletrabajo con mecanismos que facilitan la conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo las organizaciones que avanzan en este sentido pueden conseguir mecanismos como dicen los anglosajones win-win de ganancia recíproca y por aquí pasan algunas de las líneas de flexibilización más interesantes en la gestión pública de las personas entre las líneas de reforma estaba también el reposicionamiento y la descentralización de la función de recursos humanos la función de recursos humanos adquiere cada vez más un papel estratégico y esto quiere decir flujos en algún caso hacia arriba es decir va adquiriendo un peso significativo en los procesos de toma de decisiones y planificación estratégica las cúpulas estratégicas de las organizaciones toman crecientemente en cuenta la gestión de las personas quiere decir también flujos hacia abajo es más estratégica una gestión de las personas que asume que incorpora la perspectiva de lo que en inglés llaman empowerment y al menos resulta de muy difícil traducción al español es decir mecanismos de delegación de transferencia de responsabilidades hacia la base de las organizaciones que permiten a las personas tomar decisiones y realizar juicios expertos allí donde estos son más útiles es decir donde se produce la interacción con los mercados de referencia pero también reposicionar estratégicamente la función recursos humanos significa desplazamientos hacia los lados hacia los directivos hacia las personas que conducen y dirigen equipos humanos en nuestra época uno de los supuestos uno de los conceptos genéricamente aceptados ya es que los verdaderos protagonistas de la gestión de las personas no son los especialistas de recursos humanos son los directivos son los líderes los conductores de equipos humanos por ello conseguir responsabilizarlos de la gestión de los recursos humanos es una de las líneas más importantes conseguir responsabilizarlos porque en términos generales no lo están porque hoy todavía mayoritariamente para un directivo aunque pueda parecer paradójico hay muchas cosas más importantes que gestionar personas parece mentira que personas llamadas a conseguir sus resultados a través de otros consideren que puede haber tareas más importantes que influir sobre el rendimiento precisamente de esos otros pero así es muchas de las tareas que tienen que ver con gestionar personas relacionarse adecuadamente con ellas orientar sus carreras reflexionar sobre sus mecanismos de motivación y de recompensa todo eso son tareas que muchos directivos públicos siguen viendo como pérdidas de tiempo como tareas que les sustraen tiempo para aquello que es lo fundamental cualquier cosa que crean que es lo fundamental seguramente lo es menos que esa actividad a la que yo creo que están crecientemente abocados ahora bien también es cierto que para ello necesitarán ver ampliada su autonomía sobre las personas solo se pueden pedir responsabilidades a directivos crecientemente dotados de capacidades más amplias para gestionar a sus equipos y esto implica también cambiar el papel de las unidades centrales de recursos humanos que tienden a convertirse cada vez más en proveedoras de servicios especializados a las unidades de línea a los directivos servicios especializados servicios de valor añadido inteligencia de recursos humanos consultoría interna gestión del cambio esos son los grandes roles de las unidades especializadas de recursos humanos en esta lógica proveedor cliente interno que es cada vez más la lógica en la que se desarrollan estas relaciones o debieran desarrollarse estas relaciones en las organizaciones laborales algunas de las líneas de reforma apuntan también a una reorientación de las relaciones laborales ¿qué está queriendo decir esto? básicamente una expansión e intensificación de la negociación colectiva y la participación sindical este es un rasgo común con énfasis diferentes pero común a los sistemas públicos de casi todos los países piensen que en muchas de las naciones europeas basadas en sistemas públicos de función pública la participación sindical o la negociación colectiva eran consideradas no hace demasiados años como actividades absolutamente ajenas al mundo de lo público regida por principios estatutarios relaciones basadas en la existencia de leyes que enmarcaban el conjunto de la prestación hoy sin embargo la participación y la negociación colectiva se han generalizado lo cual está dando lugar a distintas relaciones de fuerzas entre los actores sociales según los países hay países en los que los sindicatos son muy importantes y otros en los que lo son menos pero en todo caso hay algunas tendencias comunes privilegiar la concertación sobre la confrontación esto es algo hoy por hoy como les decía más difícil en el sector público que en el sector privado es mucho más difícil hoy gestionar relaciones laborales en el sector público que en el sector privado sin excepción los mejores especialistas en relaciones laborales debieran estar en las organizaciones públicas porque es donde realmente su trabajo es más complicado segmentar es decir huir de la uniformidad las relaciones laborales deben aproximarse pegarse al terreno centrarse muchas veces tiene poco sentido establecerlas a nivel de organizaciones o de gobiernos o administraciones territoriales complejas tendrían más sentido sectorializándose hay una tendencia a la personalización es decir a entender que las relaciones laborales las relaciones humanas y sociales en el en el trabajo no tiene por qué ser siempre no tienen por qué ser siempre relaciones intermediadas no es creer que la rentabilidad de la acción pública debe ser valorada siempre por una especie de cuenta de resultados económica claro que no pero lo que el directivo aporta de sustancial las más de las veces es un etos un sistema de valores orientado a la eficiencia orientado a la consecución repito a la creación del máximo valor público a través de la organización y los recursos que le han sido atribuidos y esto no cabe duda de que en ese escenario que dibujábamos al principio es cada vez más valioso cada vez más imprescindible para orientar en plena concordancia con lo que acabo de decir a las organizaciones públicas y a su personal hacia la producción de resultados los directivos son claramente el motor de organizaciones dispuestas a encarar el paradigma posburocrático que pasa fundamentalmente por trasladar el acento de la observancia de los procedimientos a la producción de resultados naturalmente los procedimientos y las normas deben seguir siendo observados hablamos de donde está el énfasis y de donde se sitúa fundamentalmente la rendición de cuentas y al mismo tiempo para liberar en los gobernantes energías y tiempo para la dirección estratégica y la actividad política cosa que no es poco importante nuestras sociedades son sociedades en las que predomina en las que abunda el descrédito de la política las del primer mundo las de América Latina todas ellas y sin embargo nunca los políticos fueron tan importantes como ahora nunca la política fue tan importante nunca los problemas sociales de la gente requirieron tanto esfuerzo específicamente político por lo tanto el profesionalizar la gerencia el dotarse de buenos directivos profesionales permite a los políticos entre otras cosas hacer política algo tan simple como eso que a veces pudiera olvidarse no es fácil potenciar y profesionalizar la función directiva las organizaciones públicas van generando un espacio directivo es decir como muestra la primera de las pirámides entre la franja política y la franja de los funcionarios y profesionales aparece un espacio difuso de contornos imprecisos un espacio que tienden a disputarse los dos actores en presencia del reparto de actores de la administración beberiana burocrática que son los políticos y los funcionarios esas flechas hacia arriba y hacia abajo muestran los intentos de penetrar y de de alguna manera colonizar ese espacio los funcionarios profesionales pretenden convertir la dirección pública en algo así como el último escalón del escalafón funcionarial así ocurre en España donde por ejemplo en la administración general del estado se identifica profesionalizar la función pública con el hecho de que los directores generales sean funcionarios y de alguna manera se rijan por todas las normas de progreso propiamente funcionariales también desde la política ese espacio con frecuencia se coloniza y así sucede cuando las nociones de confianza predominan sobre las de profesionalidad las de talento las de mérito etcétera de manera absoluta cada vez más países del mundo han ido creando un espacio institucional propio para la función directiva los sistemas que los anglosajones conocen como Senior Executive Service o Servicio Civil Superior etcétera son intentos de crear una regulación específica para la función directiva más flexible que la que caracteriza a la función pública al empleo público ordinario pero con los suficientes filtros y garantías de profesionalidad para asegurar que ese espacio está ocupado por profesionales esas flechas que ustedes ven desde abajo y lateral indican que con frecuencia a ese espacio directivo se accede tanto desde la función pública ordinaria como desde la acreditación de la excelencia profesional en el sector privado fuera de la administración pero en todo caso lo importante es que exista una función de dirigir crecientemente profesionalizada y además profesionalizada de manera distinta de las profesiones públicas o de la función pública ordinaria porque de hecho se trata de actividades distintas para que exista esa institucionalización de la función de dirigir en los sistemas públicos es imprescindible crear lo que pudiéramos llamar un hábitat institucional en el que la dirección pública germine arraigue se desarrolle un ecosistema organizativo en el cual los directivos sean cada vez más posibles desde mi punto de vista este hábitat este ecosistema significa la creación de un marco de responsabilidad con cuatro elementos constitutivos fundamentales un ámbito de discrecionalidad es decir tener directivos supone tener personas capaces de optar de decidir no es directivo quien se limita a obedecer normas o a obedecer instrucciones o a cumplir normas es directivo aquel que puede bajo su responsabilidad tomar decisiones realizar opciones este ámbito de delegación o de discrecionalidad se construye mediante transferencias de decisión autónoma que vienen tanto desde las cúpulas políticas como desde las tecnoestructuras tradicionales de control me refiero a las direcciones de presupuestos de recursos humanos de sistemas etcétera es decir un directivo recibe en un esquema que facilite su desarrollo transferencias de autonomía fundamentalmente en dos campos fundamentales que son los que un gestor necesita en mayor medida para para gestionar necesita márgenes de flexibilidad en la gestión del presupuesto y en la gestión de las personas pero esta mayor discrecionalidad que no tiene que ver con la arbitrariedad por supuesto que es una discrecionalidad responsable requiere un sistema de control y rendición de cuentas y el sistema de control propio de la tarea directiva es fundamentalmente un sistema de control basado en los resultados por lo tanto la función de dirigir germina y se desarrolla eficazmente donde las organizaciones han construido capacidad para planificar y controlar por resultados no es esto precisamente lo más fácil de todo las organizaciones públicas de todo el mundo están hoy empeñadas en la construcción en la puesta en marcha en el refinamiento de sus sistemas de planificación y control orientados a resultados esto significa evidentemente disponer de estrategias precisas ser capaz de transformarlas en prioridades y en objetivos operativos construir sistemas de indicadores y supone pero supone sobre todo más que todo eso supone desarrollar en las organizaciones competencias y habilidades nuevas piensen que no es lo mismo tener órganos de control habituados a controlar la regularidad de los procedimientos o su legalidad que crear capacidades inteligentes de control por resultados piensen que además el resultado no es normalmente más que el hilo del que hay que tirar para ver qué ha sido el desempeño real de las personas muchas veces un resultado no nos dice todo ni mucho menos esa tarea de controlar y evaluar por resultados es una tarea inteligente y es una tarea sofisticada y compleja para la cual hay que crear capacidades que no nacen espontáneamente en las organizaciones ni tampoco desde luego en las organizaciones públicas no basta con un ámbito de discrecionalidad y un sistema de control y rendición de cuentas porque para que la dirección pública sea sostenible persista en el tiempo es necesario que algo ocurra cuando los resultados son buenos y cuando son malos es decir que haya un sistema de incentivos que estimule la buena gerencia y esto quiere decir construir un régimen de premios y sanciones asociado al desempeño directivo así como en materia de evaluación de resultados hay una gran especificidad de lo público es mucho más fácil no es fácil pero es relativamente más fácil medir el rendimiento directivo en el sector privado que en el sector público porque el peso de lo cualitativo es mucho mayor en el sector público y porque además en general los componentes de multifactorialidad del resultado son mayores de a quién es imputable un resultado no está muchas veces tan claro como puede estarlo en el sector empresarial sin embargo en cuanto a los premios y sanciones aquí no veo grandes diferencias entre sector privado y sector público se trata de vincular a los resultados al desempeño el mantenimiento del empleo la carrera y la remuneración una parte naturalmente de la remuneración son en general los sistemas que las organizaciones que han ido desarrollando en serio su función directiva han ido aplicando y por último pero no lo menos importante un conjunto de valores de referencia antes me refería a la racionalidad económica al propósito maximizador optimizador del valor público al compromiso con la eficiencia como parte sustancial de esos valores aquí tendríamos que incorporar valores que van son muy próximos y que forman parte de lo que un directivo del etos de la identidad valorativa de un directivo que son los valores de responsabilidad un directivo es alguien que asume de manera natural la responsabilidad por las consecuencias de lo que hace no solo de lo que hace sino de lo que hacen las demás personas a las que dirigen y lo hace haciéndose transparente y por lo tanto dispuesto a rendir cuentas porque el buen directivo público sabe que su legitimidad para obtener ese espacio de discrecionalidad su legitimidad para para exhibir una identidad profesional diferenciada está en su apertura a rendir cuentas en todo momento de lo que realiza solo así un directivo es compatible con entornos democráticos sin esa responsabilidad un directivo público se convertiría en un tecnócrata sustraería al control democrático algo imprescindible por lo tanto los elementos de valores los elementos éticos de la gerencia pública forman parte sin duda de ese marco de referencia que las organizaciones las organizaciones que quieren desarrollar buenos directivos públicos deben esforzarse por construir todo ello no es fácil exige cosas valiosas y muchas veces poco frecuentes exige un liderazgo político de orientación estratégica y de alta calidad yo suelo decir que allí donde hay buenos directivos profesionales casi siempre hay buenos líderes políticos que han sido capaces de hacer esa apuesta porque eso implica también un tratamiento adecuado de lo que llamaríamos la cuestión de la confianza implica entender que la confianza política o personal que es necesaria en los puestos de dirección de los servicios públicos no estoy negándola no puede difuminar o superponerse a la idoneidad gerencial a la idoneidad profesional y que por lo tanto debe ser en cualquier caso compatible con la anterior por otra parte a veces sin ir más lejos en mi país hay un abuso político de la noción de confianza yo creo que a veces el abuso de la noción de confianza tiene que ver con la baja autoestima del liderazgo político dicho de otra manera los líderes políticos sólidos son capaces de vincular a un proyecto a personas que no les deben el cargo por eso creo que liderazgo político y desarrollo de la función de dirigir van en muchas ocasiones de la mano se necesita también un sistema capaz de proveer retener y desarrollar buenos directivos cosa que no es fácil entre otras cosas porque se compite en un mercado laboral en el que el talento directivo va a estar cada vez más valorado y por lo tanto las organizaciones públicas harán bien en prepararse también para competir en ese mercado el mercado del talento específicamente en lo que se refiere a la capacidad de dirigir pero además de proveer hay que retener y hay que desarrollar por eso apuestas de desarrollo directivo como las que está desarrollando el gobierno del estado y ayer teníamos la ocasión yo tenía la ocasión de conocer me parecen tan extremadamente importantes y estratégicas desarrollar directivos es de las cosas más importantes que puede hacer una organización que quiere mejorar la gestión pública y específicamente la gestión de las personas y también exige un asumir un enfoque equilibrado de la tensión ineludible característica de los sistemas públicos contemporáneos entre cohesión y diversidad porque tener buenos directivos exige lo veíamos antes tener entornos básicamente descentralizados y la descentralización puede incrementar los riesgos de fragmentación de los sistemas públicos actuales que ya son muy altos y eso en un contexto en el cual las organizaciones públicas los sistemas públicos necesitan cada vez más que personas y unidades cooperen entre sí para la producción de resultados el reto de la articulación horizontal de la transversalidad todos ustedes conocen bien estas cosas implica también apostar por elementos de cohesión por lo tanto no se trata de crear mecanismos que fomenten la competitividad de los directivos que tiendan a desagregar a fragmentar más los sistemas públicos hay que combinar esos entornos descentralizados con elementos de cohesión por eso la socialización de los directivos es otro reto importante el conseguir que los directivos de un mismo gobierno aunque operen en sectores y en campos muy diferentes dispongan de elementos comunes que les socialicen de valores de referencia de maneras de hacer y todo eso se consigue fundamentalmente a través de la tenacidad en el esfuerzo socializador estas eran las cuatro grandes líneas de reforma que yo me proponía comentar con ustedes todas ellas se sitúan en el marco de propósitos de desafíos de retos que tienen que ver con una reforma de los arreglos institucionales a través de los cuales se gestiona desde el sector público el empleo y las personas que lo integran son una serie de arreglos institucionales que tienen desde mi punto de vista podríamos decir así dos almas el alma del mérito y el alma de la flexibilidad el alma del mérito que contempla todos aquellos arreglos institucionales que hacen posible que las personas sean idóneas para la tarea es decir que realmente no accedan a los puestos y desarrollen los puestos para las que no están capacitadas sino al revés los arreglos del mérito son los llamados a defender el fin público frente al interés particular y por lo tanto esto se arregla esto se garantiza con funcionamientos meritocráticos y no con funcionamientos politizados nepotistas o clientelares y la seguridad jurídica porque disponer de una administración profesional es cada vez más una garantía para la competitividad de los países para el buen funcionamiento de los mercados y para el desarrollo económico y social de las naciones pero al mismo tiempo necesitamos y no menos que el mérito necesitamos flexibilidad necesitamos servidores públicos receptivos a las prioridades políticas de los gobiernos democráticamente constituidos necesitamos y por lo tanto no resistentes a esas prioridades no dispuestos a aplicar rutinariamente los programas políticos sino comprometidos con las estrategias políticas de gobierno necesitamos servidores públicos receptivos a las necesidades de los ciudadanos y por lo tanto no administrando impersonalmente un principio de legalidad abstracto sino comprometidos con las necesidades y demandas específicas de las personas necesitamos servidores públicos orientados a resultados y no solo al cumplimiento de normas necesitamos empleados públicos conscientes de la necesidad de manejar recursos escasos y responsables por el manejo de esos recursos todo ello obliga a introducir prácticas de flexibilidad en la gestión de las personas y a hacerlo no después de haber introducido las primeras sino al mismo tiempo de hecho además mérito y flexibilidad son dos dimensiones del empleo público de nuestra época que no se excluyen no combaten entre sí por un territorio previamente delimitado como si se tratara de un juego de suma cero en el que una de las dimensiones tiene que perder para que la otra gane por el contrario yo creo y creo cada vez más firmemente que el mérito y la flexibilidad son dimensiones que se retroalimentan y que las políticas las buenas políticas de gestión de recursos humanos en el sector público están llamadas a conseguir precisamente eso que se retroalimenten en círculos virtuosos en los que una impulsa a la otra círculos virtuosos que son extraordinariamente importantes para el buen funcionamiento del estado de nuestros días muchas gracias